Este es el primer vuelo del helicóptero Ingenio o Ingenuity sobre la superficie de Marte. No parece mucho, pero este es el primer vuelo de una aeronave en otro planeta. ¿O eso es lo que quieren que creamos? Me refiero a que he visto esta frase en artículos que hablan sobre el helicóptero en Marte y no. No es la primera aeronave que ha volado en otro planeta. Es la primera aeronave humana que ha volado en otro planeta. No es cierto. Este no es ese tipo de canal de YouTube. Resulta que ya hubo otra aeronave que voló en otro planeta. Eso ya se había hecho. Lo que sí se puede decir es que Ingenuity es el primer helicóptero que ha volado en otro planeta. Pero no es la primera aeronave. Es más, ni siquiera es la segunda. La primera aeronave que voló en otro planeta no lo hizo en Marte, sino en Venus. Y no fue la NASA, sino la entonces Unión Soviética y 8 países europeos en una colaboración científica sin precedentes, ya que atravesó la Cortina de Hierro. Esto sucedió en 1985, 5 años antes de la disolución de la Unión Soviética. De hecho, entre estos países estaban tanto Alemania del Este como del Oeste. Las misiones que llevaban las dos aeronaves fueron la Vega 1 y 2. Y no puedo enfatizar lo suficiente lo infravaloradas que son estas misiones. Ambas tenían como misión llegar hasta Venus, atravesar su atmósfera de ácido, sus temperaturas infernales, su aplastante presión atmosférica, comparable con la del océano, a un kilómetro de profundidad, poner sondas en su superficie para estudiar el suelo, hacer volar dos aeronaves en su atmósfera, con vientos de 250 km por hora entre lluvia de ácido, ácido sulfúrico, para estudiar la atmósfera, y por si fuera poco, después ir a encontrarse con el cometa Halley, resistiendo con su escudo los micrometeoroides de su cola. Creo que para expresar la magnitud de estos logros me faltan palabras, así que lo voy a expresar con este meme. Con esto no quiero minimizar el logro que significa hacer volar un helicóptero en Marte. La presión atmosférica es menos del 1% de la que hay aquí en la Tierra. El aire marciano al ser mucho menos denso, hace increíblemente difícil que una aeronave logre sustentación allá. Básicamente es como tratar de construir un dron que sea capaz de elevarse a 30 km de altitud aquí en la Tierra. El triple de la altitud de crucero de los vuelos comerciales. Es increíblemente difícil, por lo tanto increíblemente caro. Este dron costó 80 millones de dólares. Con ese dinero, ¿casi se podría financiar un episodio de la nueva serie del Señor de los Anillos de Amazon? Casi. Definitivamente no el final de temporada. Las misiones Vega 1 y 2 fueron lanzadas el 15 y el 21 de diciembre de 1984 en cohetes Proton. Y tardaron en llegar a Venus menos de un año. El 11 de junio del 85, al acercarse a la atmósfera de Venus, se separó la bola que contenía la aeronave y la sonda que llegaría a la superficie. E inició la desaceleración yendo a 40.000 km por hora. Al chocar con la densa atmósfera de Venus, el vehículo experimentó cientos de fuerzas G, lo que provocó que la bola comenzara a perder velocidad y altitud rápidamente. Al llegar a una altitud de 64 km, se activa un paracaídas que separa una parte de la bola que contiene la aeronave. El resto de la bola cae un kilómetro más y a los 63 km de altitud, un paracaídas unido a la sonda se activa y la extrae de la bola frenando su caída de 100 mts a unos gentiles 8 mts cuando aterriza. O cuando avenusa. ¿Cuando aveniza? Cuando aterriza sobre la superficie infernal de Venus. Y ahí se queda para realizar los experimentos que fue a hacer y tomar fotos. Pero este video se trata de lo que aún está atravesando la atmósfera de ácido sulfúrico colgado de un paracaídas. De la tapa de la bola se desprende con su propio paracaídas una cápsula que contiene a la aeronave y debajo cuelga el laboratorio que realizará los experimentos. Otro paracaídas más amplio se abre para frenar la cápsula con la aeronave a una altitud de 57 km donde la atmósfera es más densa hasta que llega a los 55 km donde la cápsula libera a la aeronave en su interior. Se trata de un globo que con mucha precisión tiene un sistema triplemente redundante para comenzar a inflarse con helio a una altitud de 55 km y terminar de inflarse a los 53 km. Si se infla muy rápido corre el riesgo de reventarse por falta de presión atmosférica porque no alcanzaría la altitud en donde la presión atmosférica es suficiente para contener su inflación. Y si lo hace muy lento expone el laboratorio que lleva a las temperaturas ardientes de las capas inferiores de Venus porque tardaría mucho en empezar a flotar. Si tarda mucho en flotar se acerca demasiado a la superficie donde las temperaturas son muy altas y adiós laboratorio. Todo sale conforme al plan y después de llegar al punto más bajo de 50 km de altitud la aeronave consigue rebotar a una altitud estacionaria de 54 km donde la temperatura es de unos cálidos pero agradables 30 grados. O sea, estoy más caliente yo aquí. Quitando los vientos huracanados y el ácido en la atmósfera a esta altitud en la atmósfera de Venus podrías estar muy cómodo en una presión atmosférica y temperaturas muy similares a las de la Tierra. Un trajecito impermeable anticorrosión, un tanque de oxígeno para respirar y te bastarían para estar ahí disfrutando del paisaje de las nubes doradas de Venus. El laboratorio realizó mediciones de temperatura, presión atmosférica, densidad de aerosoles o sea, la iluminación en esa capa de la atmósfera y velocidad de viento mientras viajaba a una distancia de 11.600 km por el cielo de Venus a lo largo de tres días terrestres. Dato curioso, el día en Venus dura poquito menos de cuatro meses. A lo mejor ahí el día sí me alcanzaría para terminar mis pendientes. Después la batería murió y se perdió contacto con la aeronave. Se especula que a pesar del material anticorrosión que recubría tanto el laboratorio como el globo este terminó reventándose al perder altitud a causa de fugas quedando expuesto al calor extremo de las capas más bajas de la atmósfera de Venus pero no sin antes haber desbloqueado el logro de ser la primera aeronave que voló en otro planeta. Bueno, la primera y la segunda porque todo el proceso que acabo de explicar fue hecho por duplicado. Primero la Vega 1 y poco después ese mismo día la Vega 2. Ambas fueron un éxito y aún les faltaría visitar el cometa Halley el año siguiente. La velocidad del encuentro es la que se muestra en este clip. Así de fugaz. Y es más alta de lo que aparenta si tenemos en cuenta la escala. La roca que forma el núcleo del cometa Halley tiene el tamaño de una ciudad. 16 kilómetros de largo. Así de rápido fue el encuentro pero alcanzó para recolectar información que nos permite ahora entender mejor a los cometas. Hasta aquí el video de hoy. Me dio gusto mostrarles estas misiones que aunque no son tan famosas para mí son de las más impresionantes en términos de logros. Yo me despido. No se les olvide suscribirse si les gustó este video y activar las notificaciones para que les avise cuando subo videos nuevos. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.